Un sabio dijo, si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Seguramente en algún momento has sentido esa urgencia por querer controlar todo, por aferrarte a personas, situaciones o cosas que crees que son esenciales para tu felicidad. Este video te ayudará a entender que, muchas veces, lo mejor que puedes hacer es soltar el control y confiar en el proceso natural de la vida. En los próximos minutos, te vamos a guiar a través de una serie de reflexiones y enseñanzas que te ayudarán a dejar de perseguir lo que no está destinado para ti y aprender a fluir con lo que la vida tiene para ofrecerte. Vamos a descubrir cómo soltar puede ser el primer paso para vivir en paz y cómo dejar de perseguir lo que no es tuyo es la clave para encontrar lo que verdaderamente te corresponde. Una promesa clara que obtendrás al ver este video es que te darás cuenta de que la serenidad y el bienestar interior están mucho más cerca de lo que imaginas. Al entender que lo que es para ti llegará sin necesidad de que lo fuerces, vas a aprender a desapegarte de lo que no es para ti y a aceptar lo que la vida te va trayendo con el tiempo. Es natural que busquemos seguridad y certeza en nuestras relaciones, en nuestro trabajo o incluso en nuestras metas, pero lo cierto es que la vida fluye de manera diferente y, a veces, lo que realmente es nuestro aparece en el momento menos esperado. Te vamos a mostrar cómo muchas veces, cuando dejamos de aferrarnos y permitimos que las cosas sigan su curso natural, logramos lo que tanto deseamos o nos damos cuenta de que lo que estábamos buscando no era lo que realmente necesitábamos. Este enfoque te ayudará a liberar la tensión y la frustración y te abrirá a nuevas oportunidades, personas y experiencias que tal vez nunca habías considerado. Ahora bien, vamos a hablar de las emociones y pensamientos que muchas veces nos atan a esa necesidad de control. Uno de los mayores retos que enfrentamos es la resistencia a soltar. Creemos que si dejamos de esforzarnos, vamos a perder algo valioso. Sin embargo, como dice el sabio dicho, si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. En lugar de enfocarte en lo que te falta, debes aprender a confiar en el proceso y en lo que está por venir. Cuando comenzamos a vivir de esta manera, nos damos cuenta de que el apego es una ilusión. Sigmund Freud, uno de los psicólogos más reconocidos, habla del apego como una manifestación del miedo al abandono. Sin embargo, cuando aprendemos a soltar, liberamos el miedo y con él, la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida. Según Koro Jung, otro gran referente de la psicología, el verdadero crecimiento personal surge cuando dejamos de lado nuestras expectativas y permitimos que la vida nos sorprenda. Rolando Goicochea también nos recuerda en una de sus reflexiones más poderosas, Amo mi vida. Amo en quien me estoy convirtiendo día a día. Amo poder verme como el gigante que los demás siempre veían en mí. Estas palabras nos enseñan que, cuando dejamos de perseguir lo que creemos que queremos y empezamos a amar el proceso de convertirnos en nuestra mejor versión, el éxito y la felicidad llegan de manera natural. ¿Te imaginas lo liberador que sería soltar la carga de tener que controlar todo? Esto te permitirá enfocarte en lo más importante, tu propio crecimiento y bienestar. Cuando Koro Rogers, otro psicólogo influyente, hablaba sobre el proceso de aceptación, decía que la clave para una vida plena es la autoaceptación. En lugar de perseguir la aprobación de los demás o tratar de ajustarnos a expectativas ajenas, debemos aprender a aceptar lo que la vida nos presenta. Solo así podremos vivir en paz y armonía con nosotros mismos. Lo que es para ti llegará y lo que no es para ti, por más que lo persigas, se desvanecerá. Este enfoque no solo reduce el estrés, sino que también te abre a nuevas oportunidades. ¿Cómo puedes comenzar a aplicar este principio en tu vida? Primero, empieza por observar lo que estás persiguiendo en este momento. ¿Es una relación que no está funcionando? ¿Es un trabajo que no te satisface? ¿Es una meta que parece inalcanzable? Si te encuentras en alguna de estas situaciones, es hora de preguntarte si realmente es para ti o si estás gastando tu energía en algo que no te pertenece. En su trabajo sobre las relaciones interpersonales, Erich Fromm señalaba que el amor verdadero no es posesivo ni controlador. Esto aplica no solo a nuestras relaciones con los demás, sino también a nuestras relaciones con nuestras metas y sueños. El amor genuino, hacia nosotros mismos y hacia los demás, es libre, fluye y se manifiesta de manera natural. No necesita ser forzado ni perseguido. Rolando también nos dice en una de sus citas, El amor propio no se trata de repetirte afirmaciones y cantar, me amo, frente al espejo. Se trata de demostrártelo con acciones concretas. Y parte de esas acciones concretas es dejar de perseguir lo que no te corresponde, porque cuando te valoras a ti mismo, entiendes que no necesitas forzar lo que no es para ti. Otro de los puntos importantes que vamos a tocar en este video es el impacto que tiene la aceptación en nuestra salud mental. Estudios recientes han demostrado que las personas que aprenden a soltar el control y a aceptar lo que la vida les ofrece, tienen menores niveles de estrés y ansiedad. La neurociencia también apoya esta idea. Según investigaciones de la Universidad de Stanford, el cerebro libera menos cortisol, la hormona del estrés, cuando dejamos de sentir la necesidad de controlarlo todo. Esto significa que, al soltar, no solo te sientes emocionalmente más tranquilo, sino que también estás cuidando de tu salud física. Uno de los conceptos más importantes que vamos a desarrollar es el de cortar lazos. Cuando perseguimos algo que no es para nosotros, creamos lazos que nos atan emocionalmente, mentalmente e incluso físicamente a situaciones que no nos permiten avanzar. Esos lazos pueden ser con personas, expectativas o deseos que, aunque nos parezcan valiosos, no nos pertenecen. Rolando Goicochea nos lo recuerda. Para sanar la herida del abandono es importante que dejes de abandonarte a ti. Esto implica cortar los lazos con todo aquello que te esté frenando, para que puedas avanzar y crecer en libertad. Es fundamental entender que no todo lo que deseamos en la vida es para nosotros. Algunas cosas están destinadas a enseñarnos una lección y otras están destinadas a quedarse. Lo importante es discernir entre lo que debemos soltar y lo que vale la pena mantener. Esta distinción es crucial para vivir una vida en paz y armonía. Para cerrar esta primera parte, quiero recordarte algo muy importante, no estás solo en este proceso. Todos en algún momento hemos sentido que debemos aferrarnos a algo para ser felices, pero te aseguro que cuando sueltes y confíes, la vida te sorprenderá de maneras que no imaginas. Si algo es para ti, no lo necesitarás perseguir. Llegará en su momento, de la forma correcta, sin que tengas que forzarlo. Ahora, sigue con nosotros, porque lo que te voy a decir a continuación puede cambiarlo todo. En esta segunda parte del video, vamos a explorar más a fondo por qué perseguir lo que no es para ti puede ser un esfuerzo inútil y desgastante, y cómo la psicología nos ofrece herramientas para comprender esta dinámica. Freud, el padre del psicoanálisis, planteaba que muchos de nuestros deseos y compulsiones provienen del inconsciente, de necesidades no satisfechas en nuestra infancia. Este impulso a perseguir lo que creemos que necesitamos es, en muchos casos, una repetición de esos patrones inconscientes. Sin embargo, Rolando Guicochea nos ofrece una perspectiva más empoderadora. Amo mi vida. Amo lo que me está sucediendo en este preciso instante. Amo ser el capitán de mi propio destino. Esta cita nos enseña que, en lugar de dejarnos llevar por viejos patrones de apego y control, podemos tomar las riendas de nuestra vida y aceptar que lo que es para nosotros llegará cuando estemos listos. Aquí es donde radica la verdadera liberación. Carl Jung, por otro lado, proponía que lo que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará en el exterior como destino. ¿Qué significa esto en relación con la idea de no perseguir lo que no es para ti? Si constantemente estás buscando algo fuera de ti, tal vez se deba a que no estás enfrentando algo importante dentro de ti mismo. Jung sugería que, para encontrar paz y realización, primero debemos enfrentar nuestros miedos, inseguridades y deseos ocultos. Rolando, en línea con estas ideas, afirma, el amor propio no se trata de repetirte afirmaciones y cantar, me amo, frente al espejo. Se trata de demostrártelo con acciones concretas lo importante y valioso que ya eres. Esta cita resuena con la idea de que no es necesario perseguir el amor o la validación externa. Si trabajas en tu propia autoestima y en tu crecimiento personal, lo que es para ti llegará sin necesidad de esfuerzo o persecución. Otra perspectiva interesante es la de Eric Fromm, quien en su obra El arte de amar habla sobre el amor como una acción, no como una posesión. Fromm explica que el amor verdadero no necesita ser forzado o perseguido, sino que surge de una conexión genuina y libre entre dos personas. Este mismo principio se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, lo que es auténtico y destinado para ti fluirá naturalmente hacia ti. En este punto, podrías preguntarte, ¿cómo empiezo a dejar de perseguir lo que no es para mí? La respuesta está en aprender a confiar en el proceso de la vida y en el valor del desapego. Rolando Goicochea lo expresa de manera clara, ninguna relación sana se da cuando uno de los integrantes trae consigo heridas y patrones destructivos. Esto significa que antes de poder recibir lo que es realmente para ti, debes sanar tus propias heridas y dejar de lado los patrones destructivos que podrían estar impidiendo que lo que mereces llegue a ti. La psicología moderna también respalda esta idea. Según estudios recientes en el campo de la neurociencia, nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y tratar de predecir lo que vendrá. Sin embargo, cuando estamos demasiado concentrados en el control y la persecución, activamos las áreas del cerebro relacionadas con el estrés y la ansiedad. Liberar esa necesidad de control nos permite activar las áreas del cerebro asociadas con la creatividad y la aceptación, lo que nos abre a nuevas posibilidades. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Al soltar el control y dejar de perseguir, no solo encuentras paz interior, sino que también abres espacio para que las cosas buenas lleguen a ti sin esfuerzo. Rolando también nos recuerda que lo grandioso y extraordinario en tu vida ocurre cuando te atreves a exponerte al mundo y le inyectas cierta dosis de incomodidad a tus días. Esta cita nos enseña que parte del proceso de dejar de perseguir lo que no es para ti implica estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Otro psicólogo importante, Dector Frankel, en su libro El hombre en busca de sentido, nos enseña que no se trata de perseguir la felicidad, sino de encontrarle sentido a nuestras vidas. Frankel argumentaba que la felicidad es una consecuencia de vivir una vida con propósito, no algo que debamos buscar activamente. Esta idea se alinea perfectamente con la frase inicial, si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Lo que realmente te pertenece llegará a ti cuando estés viviendo en coherencia con tu propósito y tus valores. Es fundamental entender que el proceso de soltar no es una señal de debilidad o resignación, sino de fortaleza. Es un acto de fe en que lo que está destinado para ti llegará en su debido momento. Rolando lo expresa de esta manera, Soltar, aunque implique un vacío físico y, o temporal, o un salto de fe, también permite prepararte para la grandeza. Esta cita es una poderosa invitación a confiar en que lo mejor está por venir, pero solo si tienes el valor de soltar lo que no te sirve. El psicólogo Abraham Maslow, famoso por su teoría de la pirámide de necesidades, también nos ofrece una visión interesante. Según Maslow, una vez que nuestras necesidades básicas están cubiertas, nuestra verdadera realización personal proviene de alcanzar nuestro máximo potencial, lo que él llama autorrealización. Para llegar a este nivel, debemos aprender a dejar de perseguir lo que no es esencial y enfocarnos en lo que realmente nos llena de vida. Al final del día, todo se reduce a una elección, seguir persiguiendo lo que no es para ti, o soltar y abrirte a lo que la vida tiene para ofrecerte. Este es el momento clave en el que puedes decidir dejar ir la necesidad de control y confiar en que lo que es para ti llegará en el momento adecuado. Así que, sigue atento, porque lo que te voy a compartir en la siguiente parte puede ser el paso definitivo para transformar tu vida. En esta segunda parte, hemos visto cómo la psicología y las enseñanzas de grandes maestros como Freud, Jun, Fromm, Frankl y Rolando Goicochea nos invitan a soltar el control y a confiar en el proceso de la vida. En la próxima parte, nos adentraremos en cómo poner todo esto en práctica en tu vida diaria. Prepárate, porque lo que sigue te llevará a un nuevo nivel de comprensión y paz interior. En este punto, ya sabes lo importante que es dejar de perseguir lo que no es para ti. Sin embargo, ¿cómo aplicamos realmente estas ideas en nuestra vida diaria? Aquí es donde entra en juego la verdadera magia de la transformación personal. No basta con comprender estos conceptos. Es fundamental integrarlos en tu día a día para que comiencen a tener un impacto real. ¿Estás listo para hacerlo? Primero, Rolando Goicochea nos recuerda que sanar es esencial para que puedas atraer lo que realmente es para ti. Deseo que sanes cada una de tus heridas de tal forma que puedas recibir lo bueno en tu vida sin autosabotearte ni alejarlo por tu miedo a ser lastimada otra vez, dice Rolando. Aquí es donde la mayoría de las personas fallan, continúan aferrándose a lo que les duele, a lo que no les sirve, y al final, terminan alejando lo que podría ser verdaderamente bueno para ellas. Si te encuentras persiguiendo algo que te causa dolor, pregúntate, ¿por qué estoy aferrado a esto? La respuesta puede estar en alguna vieja herida que aún no ha sanado. Freud hablaba de los mecanismos de defensa que el ser humano utiliza para protegerse del dolor emocional, pero a veces estos mecanismos son contraproducentes y nos mantienen atados a relaciones, trabajos o situaciones que ya no nos sirven. Para superar esto, es crucial reconocer que no todo lo que deseas es realmente para ti. Como dice Rolando, una gran vida requiere una gran renuncia. No puedes recibir lo extraordinario si aún sigues conservando lo medianamente bueno. Esta es una invitación directa a evaluar si estás aferrado a algo que, aunque no es terrible, tampoco te está permitiendo crecer. Soltar lo medianamente bueno puede ser lo que te permita abrir espacio para lo verdaderamente extraordinario. Otro aspecto importante que debemos considerar es cómo nuestras creencias limitantes pueden estar impidiéndonos soltar lo que no es para nosotros. Carl Jung afirmó que lo que resistes, persiste. Si sigues aferrado a algo, incluso inconscientemente, esa situación continuará afectándote hasta que decidas dejarla ir. Aquí es donde el poder del desapego entra en juego. Desapegarse no significa renunciar a tus deseos o ambiciones, sino liberar la necesidad de control sobre los resultados. Rolando también nos habla sobre el poder de la palabra y cómo cumplir lo que te propones puede transformar tu vida. Si cuando dices que algo va a pasar y termina pasando, tu palabra tiene poder, afirma. Esto se conecta con la importancia de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Cuando tu palabra y tus acciones están alineadas, estás en un estado de integridad personal que te permite atraer lo que es para ti sin esfuerzo. Una de las trampas más comunes en las que caemos es intentar controlar a las personas o situaciones que no podemos cambiar. Erich Fromm, en su libro El miedo a la libertad, hablaba sobre cómo muchas personas prefieren la seguridad de lo conocido, aunque sea doloroso, en lugar de enfrentarse a la incertidumbre que trae el dejar ir. Este miedo a la libertad puede hacer que persigamos relaciones o trabajos que nos hacen daño, solo porque tememos lo desconocido. Rolando lo expresa de una manera muy clara, estar en la comodidad de tu habitación podría ser cómodo y placentero, pero allí no está tu crecimiento. Si bien la comodidad puede ser tentadora, es importante recordar que no es allí donde se encuentran las oportunidades de expansión personal. Si deseas atraer lo que es verdaderamente para ti, debes estar dispuesto a salir de tu zona de confort y enfrentarte a lo que la vida tiene preparado para ti, incluso si inicialmente parece incómodo o incierto. Viktor Frankl, por su parte, también ofrece una perspectiva relevante aquí. En su obra El hombre en busca de sentido, nos enseña que incluso en las situaciones más dolorosas, podemos encontrar un propósito. Frankl sostenía que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Este es el poder del desapego, no se trata de dejar de importar o de dejar de tener metas, sino de no permitir que el resultado final controle tu felicidad. Rolando refuerza esta idea al recordarnos que la incomodidad es necesaria para el crecimiento. En otras palabras, si te encuentras aferrado a algo simplemente porque es lo que conoces, es momento de hacer una pausa y preguntarte si eso realmente te está ayudando a crecer. Si no es así, es momento de dejarlo ir y abrirte a nuevas posibilidades. El psicólogo Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva-conductual, explicaba que una de las fuentes de nuestro sufrimiento es la creencia irracional de que necesitamos algo o a alguien para ser felices. Egyz proponía que, al cambiar nuestras creencias y dejar de pensar que necesitamos perseguir ciertas cosas, podemos reducir nuestro sufrimiento y aumentar nuestra satisfacción con la vida. Lo mismo aplica a tu vida. Dejar de perseguir lo que no es para ti es una forma de liberación emocional. Te permite dejar de luchar contra la corriente y, en cambio, fluir con la vida. Y aquí es donde llegamos a uno de los puntos más importantes, la paz interior que surge cuando dejas de perseguir lo que no te pertenece. Como dice Rolando, cortar lazos, liberarte y recuperar tu espacio interior es el primer paso para sanar, aprender y avanzar. Este es el momento en el que dejas de luchar y empiezas a fluir. En este punto, podrías estar preguntándote cómo empezar a aplicar todo esto. La respuesta es más simple de lo que crees. Comienza por observar tus pensamientos y emociones. ¿Dónde sientes resistencia? ¿Qué estás persiguiendo que, en el fondo, sabes que no es para ti? Este es el primer paso para liberarte de esa persecución y comenzar a abrirte a lo que la vida tiene para ofrecerte. Es fundamental que recuerdes que este no es un proceso de un día para otro. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, amor propio. Rolando Goicochea lo expresa claramente, el amor propio es la clave para tener una relación saludable y positiva contigo mismo. Solo cuando te amas de verdad, dejas de perseguir lo que no es para ti. Finalmente, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que realmente importa en tu vida. ¿Estás persiguiendo lo que te llena de verdad o lo que crees que deberías tener? Si es lo segundo, es hora de hacer un cambio. Atento, porque en la próxima parte te contaré una historia que te mostrará cómo alguien logró transformar su vida al dejar de perseguir lo que no era para él. Te aseguro que cambiará tu perspectiva. Era un día lluvioso en la ciudad cuando Valeria decidió, por fin, hacer ese cambio que había estado postergando por tanto tiempo. Llevaba meses persiguiendo una relación que, en el fondo, sabía que no le hacía bien. Cada mensaje sin respuesta, cada plan cancelado a última hora, cada promesa vacía le recordaban que esa persona no era para ella. Pero, aún así, seguía aferrada a la idea de que algún día todo cambiaría. Si lo intento un poco más, seguro que lo lograré, se repetía una y otra vez. Un día, mientras navegaba por redes sociales, Valeria encontró una frase que la hizo detenerse, si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. De repente, fue como si una luz se encendiera en su mente. ¿Por qué estaba persiguiendo algo que, claramente, no era para ella? ¿Por qué se estaba aferrando a la idea de que debía luchar constantemente para recibir amor y atención? Valeria comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería en su vida. Recordó las palabras de Rolando Goicochea, Corta lazos, libérate y recupera tu espacio interior. Solo así podrás sanar, aprender y avanzar. Esa frase resonaba en su cabeza. ¿Qué la estaba reteniendo? ¿Por qué seguía atada a una relación que solo le causaba dolor? Fue entonces cuando Valeria decidió dar el paso más difícil, dejar de perseguir. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Decidió hablar con esa persona y expresar cómo se sentía. Lo hizo sin resentimiento, sin culpar ni exigir nada. Solo habló desde el corazón. He estado persiguiéndote, esperando algo que no es para mí. Y hoy, decido soltar, le dijo con calma. Al principio, se sintió vulnerable, incluso un poco temerosa de lo que sucedería después. Pero, en el fondo, también sintió una gran liberación. Era como si una carga enorme se hubiera levantado de sus hombros. No más angustia, no más dudas, no más esperar lo que no llegaría. Durante los días siguientes, Valeria notó algo sorprendente. Su energía cambió. Ya no estaba obsesionada con cada mensaje de texto, ni pendiente de cada llamada perdida. En lugar de eso, comenzó a dedicar tiempo a sí misma, a su crecimiento personal. Recordó otro de los consejos de Rolando, el amor propio no se trata de repetirte afirmaciones y cantar, me amo, frente al espejo. Se trata de demostrarte con acciones concretas lo importante y valioso que ya eres en tu propia vida. Valeria comenzó a seguir este consejo al pie de la letra. En lugar de centrar toda su energía en esa relación fallida, comenzó a enfocarse en sus pasiones. Volvió a pintar algo que había dejado de hacer por años. Retomó sus caminatas matutinas, esas que tanto la conectaban consigo misma. Y, lo más importante, comenzó a disfrutar de su propia compañía. Ya no necesitaba perseguir a alguien para sentirse completa. Con el tiempo, algo curioso sucedió. Personas nuevas comenzaron a llegar a su vida. Gente que compartía sus intereses, que la valoraba por quien era y que no la hacía sentir que debía luchar constantemente por su atención. Era como si, al soltar lo que no era para ella, el universo hubiera decidido traerle lo que realmente merecía. Una gran vida requiere una gran renuncia, recordaba las palabras de Rolando. Valeria también comenzó a rodearse de personas que sumaban a su vida en lugar de restar. Recordaba las enseñanzas de Carl Jung, lo que resistes, persiste. Al dejar de resistirse a lo evidente y soltar lo que no era para ella, las puertas comenzaron a abrirse. Y, lo mejor de todo es que ya no sentía la necesidad de perseguir nada. Todo fluía de manera natural. Un día, mientras tomaba un café con una amiga, Valeria le contó todo lo que había aprendido. No sabes lo liberador que es dejar de perseguir lo que no es para ti, le dijo. Antes, vivía obsesionada con obtener la atención de alguien que no estaba dispuesto a dármela. Ahora, me doy cuenta de que no necesito perseguir nada. Si algo es para mí, llegará cuando deba llegar. Su amiga, intrigada, le preguntó cómo había logrado hacer ese cambio tan radical. Valeria le habló de las enseñanzas de Rolando Goicochea y de cómo le habían ayudado a sanar sus heridas. Rolando dice que sanar implica soltar la idea de que las cosas volverán a ser como antes, porque ese tiempo ya pasó. Y tenía razón. Una vez que acepté que lo que no es para mí no debo perseguirlo, todo empezó a cambiar. La historia de Valeria es un claro ejemplo de cómo podemos transformar nuestra vida al soltar lo que no nos pertenece. Al dejar de perseguir lo que no es para ti, te abres a recibir lo que verdaderamente es para ti. No necesitas forzar, ni luchar, ni esperar eternamente por algo que no te corresponde. Valeria también aprendió que, al soltar, no solo liberaba espacio para lo nuevo, sino que también sanaba sus heridas emocionales. Como dice Rolando, para sanar, tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas, poner puntos finales, para poder seguir adelante. Y eso fue exactamente lo que hizo. Hoy, Valeria vive en paz. No está buscando ni persiguiendo nada. Sabe que, si algo es para ella, llegará en el momento perfecto. Ya no siente esa angustia de controlar todo, ni esa necesidad de obtener la validación de otros. Ha aprendido a confiar en el proceso de la vida y a disfrutar del presente. Esta historia nos enseña que, cuando dejamos de perseguir lo que no es para nosotros, nos abrimos a nuevas oportunidades. Valeria lo comprobó por sí misma. Y tú también puedes hacerlo. Ahora vamos a analizar cómo Valeria manejó cada uno de los eventos que se presentaron en su vida y cómo fue aplicando las enseñanzas que hemos discutido a lo largo del video. Este análisis te ayudará a ver, paso a paso, cómo una persona puede transformar su vida al dejar de perseguir lo que no es para ella y, en cambio, permitir que las cosas fluyan de manera natural. Valeria comenzó su proceso de transformación enfrentando una realidad muy difícil. La relación que estaba persiguiendo no la hacía feliz. Aquí es donde muchos de nosotros solemos tropezar. A menudo, estamos tan aferrados a una idea de lo que debería ser una relación, un trabajo o una situación, que nos negamos a ver las señales claras de que no es para nosotros. Como mencionó Rolando Goicochea en una de sus reflexiones, lo más sano es soltar, cerrar ciclos, curar las heridas para después volver a vivir. Valeria entendió esto cuando finalmente decidió dejar de aferrarse a la idea de que la relación que estaba persiguiendo iba a cambiar algún día. Uno de los primeros pasos que tomó fue enfrentar la situación de manera directa, hablando con esa persona y expresando lo que sentía. Aquí es importante recalcar que Valeria no se enfocó en culpar o exigir algo de la otra persona. En lugar de eso, habló desde el corazón, aceptando que lo que estaba persiguiendo no le pertenecía. Esto es un gran ejemplo de cómo el primer paso hacia la sanación es la aceptación. Como dice Rolando, deseo que sanes cada una de tus heridas de tal forma que puedas recibir lo bueno en tu vida sin autosabotearte ni alejarlo por tu miedo a ser lastimada otra vez. El segundo gran cambio en la vida de Valeria fue cómo comenzó a enfocarse en su propio crecimiento. Al soltar lo que no era para ella, liberó una enorme cantidad de energía que antes estaba gastando en tratar de mantener una relación que no funcionaba. Decidió invertir esa energía en sí misma, retomando actividades que le hacían feliz, como pintar y caminar. Aquí es donde vemos cómo aplicó las enseñanzas de amor propio que también hemos mencionado. El amor propio es la clave para tener una relación saludable y positiva con mi cuerpo. Por eso también me alimento de pensamientos felices, constructivos y amorosos. En este punto, Valeria se estaba dedicando a nutrir su ser interior, dejando de lado las preocupaciones externas que la habían mantenido estancada. Al hacer esto, no solo recuperó su energía, sino que también comenzó a atraer nuevas oportunidades y personas a su vida. Este es un aspecto clave del proceso de sanación. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que no nos pertenece, creamos espacio para que lo nuevo y lo bueno lleguen a nosotros. Otro punto crucial en la historia de Valeria fue cómo aprendió a confiar en el proceso. Durante mucho tiempo, su necesidad de controlar las cosas la había llevado a perseguir relaciones y situaciones que no le correspondían. Sin embargo, al soltar esa necesidad de control, pudo ver cómo la vida fluía de manera más natural. Valeria comenzó a practicar lo que Rolando Goicochea menciona, estar en la comodidad de tu habitación podría ser cómodo y placentero, pero allí no está tu crecimiento. Lo grandioso y extraordinario en tu vida ocurre cuando te atreves a exponerte al mundo y le inyectas cierta dosis de incomodidad a tus días. Este proceso no fue fácil. Valeria tuvo que enfrentarse a muchas emociones difíciles. Al principio, se sentía vulnerable y expuesta. Sin embargo, fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad que comenzó a crecer. Se dio cuenta de que al dejar de perseguir lo que no era para ella, no solo estaba cerrando una puerta, sino abriendo muchas otras. Aquí es donde podemos ver cómo aplicó la idea de cortar lazos. Corta lazos, libérate y recupera tu espacio interior, como nos enseña Rolando. Solo así pudo empezar a sanar de verdad. Valeria también aprendió que no había necesidad de apresurarse. Este es un punto importante que muchas personas olvidan cuando intentan dejar ir algo o a alguien. A menudo creemos que debemos superar una situación lo más rápido posible, pero la realidad es que la sanación lleva tiempo. Como dijo Kauru-Yung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Valeria entendió esto al permitirse tiempo para procesar sus emociones y, en lugar de apresurarse, dejó que las cosas fluyeran a su propio ritmo. Un aspecto interesante en la vida de Valeria fue cómo se dio cuenta de que, al soltar lo que no era para ella, también estaba dejando espacio para que nuevas oportunidades llegaran. Personas nuevas y valiosas comenzaron a aparecer en su vida y, poco a poco, fue construyendo relaciones más saludables. Esto es algo que todos podemos aplicar. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que no nos pertenece, el universo responde de maneras que nunca hubiéramos imaginado. El amor propio fue otra pieza clave en el cambio de Valeria. Al dejar de depender de la validación externa, aprendió a valorarse a sí misma y a disfrutar de su propia compañía. Aquí es donde Rolando Goicochea ofrece un consejo vital, el amor propio no se trata de repetirte afirmaciones, se trata de demostrarte con acciones lo valioso que ya eres. Valeria comenzó a demostrar ese amor propio a través de pequeños gestos diarios, como dedicarse tiempo para sí misma y priorizar su bienestar emocional. Un aspecto interesante del análisis de la vida de Valeria es cómo aprendió a soltar sin resentimientos. Muchas personas, cuando intentan dejar ir, lo hacen con enojo o frustración. Sin embargo, Valeria comprendió que el verdadero poder de soltar radica en hacerlo desde un lugar de paz y aceptación. Aquí es donde Rolando menciona que debemos aprender a recuperar nuestro espacio interior para poder avanzar sin cargas emocionales. Finalmente, el gran cambio en la vida de Valeria fue su capacidad para confiar en que lo que es para ella, eventualmente llegará. Ya no siente la necesidad de perseguir nada ni de controlar el resultado de cada situación. En lugar de eso, vive en paz con el hecho de que la vida le traerá lo que es adecuado en el momento adecuado. Como dice la frase inicial, si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Después de este análisis profundo de la historia de Valeria, te invito a que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Qué es lo que estás persiguiendo que no es para ti? ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas para soltar, sanar y avanzar? Y recuerda, como dijo Valeria, no sabes lo liberador que es dejar de perseguir lo que no es para ti. Ahora, es tu turno de aplicarlo. Recuerda también que puedes encontrar más herramientas para ayudarte en este proceso en los cursos de Rolando Boycochea. Su reto 30 días de amor propio es perfecto para ti si estás buscando aprender a amarte más y dejar de depender de la validación externa. El enlace está en el primer comentario de este video. Suscríbete y comienza tu transformación hoy mismo. Gracias por ver el video.